La muerte de segundo Samuel Correa Gamarra, conocido con el alias de Paco, a manos del jefe de la banda criminal Los Malditos de Escope, han puesto en alerta al personal policial de nuestra ciudad quienes se mantendrán vigilantes ante cualquier hecho. Nosotros hasta el momento no tenemos una información formal, yo el día de ayer que he tomado conocimiento de esta situación, nos hemos puesto en contacto con inteligencia, con investigación criminal de allá de la localidad de Puno, para que no den los detalles o la información exacta, se especula de que habría sido victimado por el líder de una organización, creo que Los Malditos de Escope, si no me equivoco, y que de alguna manera puede haber sido producto de la rivalidad existente por el tema del manejo de cupos o el manejo de diversos hechos leitosos en esta localidad. Frente a ello, Vallejos sostuvo que el personal policial, tanto de Escope como de Trujillo, se encuentran listos para contrarrestar cualquier incidencia que protagonice en las bandas delincuenciales. Sin embargo, eso todavía está en proceso de investigación, nosotros paralelamente ya hemos alertado a nuestras unidades del Valle, de Chicama, así como a Inteligencia, para que puedan estar atentos o alertas a cualquier situación que se pueda generar, como quizás una supuesta revancha de los componentes de ambas organizaciones. Como se recuerda alias El Paco, perdió la vida tras ser acuchillado en el corazón, a manos de Miguel Ángel Huacha de los Santos, conocido como Oso.